El operativo fue encabezado por la Policía Fiscal y la Fiscalía de Prevención del Delito a cargo del Dr. Ali Vladimir Palomino Ruelas. Intervinieron el local comercial ubicado en la cuadra 5 del Girón Abancay, barrio Huayco, donde recuperaron e incautaron 16 equipos celulares reportados en la lista negra de Ociptel, como subtraídos o robados y perdidos. Así es, venimos realizando en coordinación con el área de la Policía Fiscal operativos en los establecimientos dedicados a venta y reparación o servicio técnico de equipos de telefonía celular. Esto para prevenir la condición del delito de recertación agravada, ¿no? Toda vez que muchos de los equipos celulares que son objeto de delitos como hurto o robo, en muchas ocasiones son reducidos, es decir, son vendidos luego a estos establecimientos, tanto para su reventa o a veces para usarlos como piezas de recambio, ¿no? Entonces, es que estamos haciendo este operativo en estos establecimientos. ¿Viscal, cuántos locales se han sido visitados por el partido de Cine? Es un operativo que lo estamos realizando durante todo el mes de septiembre. En función a lo que se va hallando, se va visitando locales. El día de hoy estamos visitando todo un local acá en el barrio Huaycol, es el mercado número 3, donde hemos encontrado 16 equipos, ¿no? Que están, figuran reportados en la base de datos de Ociptel, como equipos sustraídos, perdidos y recuperados. Los equipos fueron trasladados a la Policía Fiscal para continuar con las investigaciones e identificar a los dueños de dichos equipos. Tenemos equipos de marcas reconocidas, Huawei, LG, Sony, ¿no? Algunos están completos, otros ya desmantelados, pero en los cuales era factible todavía visualizar el número de e-mail que permitió identificar el equipo, ¿no? Y también saber si es que este había sido reportado. Son 16 equipos, entre ellos, como le digo, varios que han sido reportados como sustraídos. Es decir, que han sido objeto de un delito, ya sea hurto o ya sea robo, ¿no? Por lo cual, este, se está procediendo a dar cuenta de inmediato a la Fiscalía Penal de turno para que inicie la investigación respectiva. Asimismo, la Fiscalía Penal ha dispuesto a la incautación de los equipos para su investigación, ¿no? Según se va a requerir información a Ocirtel para conocer con más detalle la identidad de las personas agraviadas y puedan estos dar su declaración sobre las circunstancias en las cuales les fue sustraído su equipo, ¿no? El fiscal refirió que los equipos eran vendidos así como usados, como repuestos. Sí, están siendo tanto comercializados como también desmantelados para ser utilizados como piezas de reparación, ¿no? Es decir, les habían extraído en algunos casos la pantalla y en otros casos piezas como el vitrófono, la cámara, ¿no? Entonces, de todas maneras, el hecho de estar desmantelado no exime la responsabilidad del propietario del establecimiento, ¿no? Quien debió, al momento de adquirir estos equipos, cerciorarse, pues, de que no sean provenientes de un delito. ¿Van a continuar con este tipo de operativos, señor? Sí, la actividad que tenemos nosotros con el área de la policía fiscal es permanente, siempre orientada a evitar la comisión de ilícitos en agravio de la ciudadanía de Taraporte. El propietario del taller de servicio técnico quedó en calidad de citado.